El día de hoy me es muy grato dar unidades médicas que han sido ampliamente reconocidos por su trabajo en la atención a enfermos con COVID-19. Es una presea que establece el gobierno federal y que en el caso de Sinaloa son 39 placas que se harán entrega de las mismas a los responsables titulares de cada una de las instituciones. Es un altísimo reconocimiento para todos ustedes y un honor tenerlos en este espacio de la Secretaría de Salud.